Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, podríamos decir que vivimos una época marcada por la velocidad. Los días pasan cada vez más rápido y tenemos tanta información a la mano que sería imposible ponernos al día con todo lo que quisiéramos conocer. Pero si tomamos tiempo en repasar la historia, nos sorprende cada vez descubrir que en épocas muy antiguas existían grandes investigadores, matemáticos y científicos que podrían compararse incluso con los actuales. Claro, considerando que en estas épocas no contaban con marcos de referencias, instrumentos ni tecnología comparables con las que hoy contamos. Para recrear un interesantísimo capítulo de la antigüedad, escogimos hoy conocer más sobre la Biblioteca de Alejandría, un conjunto arquitectónico único dedicado al saber. Hoy entrevistaremos al arquitecto Cristian Martínez, arqueólogo, investigador, pintor, escultor, un hombre que ha dedicado su vida a la investigación y al arte. Él nos precisará datos sobre la época y sobre sus personajes icónicos, como fue por ejemplo Hipatia de Alejandría, primera mujer de la que tenemos noticias como científica, matemática, astrónoma, que según algunos historiadores superó incluso a todos los de su época. La ciudad de Alejandría se convirtió en un contenedor y referente del saber. El famoso museum estaba dotado de instrumentos astronómicos de laboratorio para efectuar disecciones anatómicas y experimentos. También tenía un jardín botánico y zoológico. Se dice que el conjunto fue fundado por Ptolomeo I, el primer emperador de la dinastía ptolomeica y desarrollado por Ptolomeo II, que reinó en la primera mitad del siglo III. Algunos dicen que la idea provino de Alejandro Magno, mientras fue educado por Aristóteles antes de que se dividiera el imperio romano. Parece ser que esta biblioteca de Alejandría fue la primera universidad del mundo, un centro de investigación y diálogo. Los más destacados eruditos de la época se encontraban allí. Arquímedes, matemático, Apolonio, poeta, Eratóstenes, el primero en calcular el diámetro y la circunferencia de la tierra y muchos otros. Y en nuestras divagaciones entonces nos preguntamos, ¿cómo era aquel recinto del que no se conservan muchas descripciones? ¿Cómo contribuyó al saber de la época? ¿Cómo llegaron estos sabios a obtener estos conocimientos cuyos manuscritos se reunieron en esta biblioteca? Amigos, allí se compilaron miles de copias y originales de los más diversos temas científicos, matemáticos, astrológicos, geográficos, filosóficos, políticos. También había arte y poesía, medicina, biología, ingeniería, entre otros. Todos se guardaban en este recinto, al parecer, desde varios siglos antes de Cristo. Aunque algunos historiadores mencionan que funcionaba, bueno, dicen desde el siglo III y que se mantuvo durante siete siglos. Es indudable que este complejo compuesto por el museum, el sarapeo, el faro y otros templos, y dependencias, convirtieron la ciudad de Alejandría, fundada por Alejandro Magno, en la capital del saber en el Mediterráneo durante varios siglos. Bueno amigos, ahora nos vamos a la pausa y regresamos con el arquitecto Cristian Martínez para conversar sobre este apasionante tema. Amigos, ya estamos en el estudio con el arquitecto Cristian Martínez. Cristian Martínez, a quien le damos la bienvenida a este programa. Cristian, bienvenido. Gracias, gracias. Cristian, con tu experiencia de investigador, la verdad es que Cristian se ha pasado la vida investigando. Yo quiero preguntarte, ¿qué opinas sobre este lugar tan antiguo, esta biblioteca de Alejandría, donde se pretendía que cada pensamiento escrito, porque era así, escrito en el mundo, tuviera un espacio para la perpetuidad? Bueno, estamos hablando de hace unos 1600 años, es mucho el tiempo que ha pasado y luego vamos a hablar pues de su destrucción. Bueno Cristian, a mí lo que más me llama la atención de todo esto es que los que vivimos en este siglo XXI, finales del siglo XX, pensamos que la antigüedad era simplemente brutalidad. Y cuando vemos estas cosas, queremos ni creerlo, como ya era Tosten en aquella época, ya había calculado la circunferencia de la tierra, donde estaba una mujer como Hipatia de Alejandría, una matemática terminada, donde había tantos científicos, médicos, matemáticos, ¿qué opinas de esta época? ¿Cómo surge esta época? Bueno, hablamos que Alejandro Magno conquista lo que es Egipto y fue educado por Aristóteles. Tú como investigador, ¿qué valor le das a todo esto? Bueno, buenos días. Bueno, un valor enorme porque verdaderamente en la antigüedad se formó lo que es el mundo, o sea, la base del mundo moderno, la filosofía y todo. O sea, que los pensadores de antes y los científicos tenían casi, se puede decir, más capacidad porque no tenían los instrumentos que tenemos hoy día. Hoy, no hablemos de la computadora, que eso fue de ahorita, pero ya en los siglos pasados, había instrumentos o había ya una cierta tecnología que podía ayudarte. Esa gente era en dominicano a mano pelada. Entonces, por ejemplo, era Tóstenes, con una vara y con la sombra del sol calcular la circunferencia de la tierra. Eso es increíble. Eso es duro. Sí. Eso es duro. O sea, que prácticamente los antiguos tenían, crean la estructura de lo que después nosotros llamamos mundo moderno. O sea, que era importantísimo. Y después sobre Alejandría, es interesante, fíjate, después de toda una serie de acontecimientos históricos a través de las diversas civilizaciones, cuando Alejandro, tú sabes que había, Grecia estaba dividida prácticamente en ligas, dos grandes ligas. Habían tres, pero dos eran las dominantes. Pero Macedonia, que estaba en el fondo, donde estaba, por ejemplo, Bulgaria, o sea, el norte, el norte, muy al norte, casi pegado con Rusia, así por allá. Macedonia era tenido en menos. O sea, que ellos veían como que eran burdos los griegos clásicos. Entonces, por esa razón, eso, en el devenir de los siglos, crea una especie de pugna y de vendetta. Entonces, cuando Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro, prácticamente era un guerrero, conquista Grecia, que ya estaba bastante de caída. Pero siempre Grecia tuvo siempre problemas porque eran ciudades-estados. O sea, Grecia, lo interesante es, crean la democracia, naturalmente, pero lo interesante es cómo ellos se mantenían en equilibrio sin hacer un imperio. A ellos nunca les interesó. Pero Filipo sí. Entonces, él muere relativamente joven y le sucede a Alejandro. Alejandro, entonces, acaba de, ya habían conquistado Grecia, acaba de conquistarlo y se tira hacia el oriente y conquista el oriente. Es interesante. Se conquista también el sur, o sea, la puerta de África. Él conquista su mundo porque, primero, eso tiene una razón también física de hacerlo. Por ejemplo, él inventó la falange, que era ese ejército, las lanzas, era como una muralla impenetrable. La primera fila tenía una lanza, no sé, de un metro y medio. O sea, el nombre de falange viene de esa época. Sí, sí, falange. Entonces, era enorme, o sea, una falange que estaba avanzando, no había manera de entrarle porque eran flechas a todo nivel. El último de atrás tenía una flecha que tenía como cinco metros de él. O sea, que era imposible. Y Alejandro peleaba en el frente del ejército. No, no. Entonces, Alejandro, entonces, sus soldados estaban muy motivados porque él iba adelante. Él era el primero. Entonces, y nunca lo vencieron. Pero nunca lo vencieron. Era una cosa. Entonces, cuando tú ves que tu emperador, tu jefe, pero el de verdad, va para adelante. Bueno, tú no puedes, no tienes, no, no te puedes No puedes dudar. Entonces, él conquista. ¿Qué pasa? En ese tiempo, él es, en su tiempo, está esa decantación, vamos a decir así, de lo que fue la cultura griega. Fíjate, la parte espartánica, o sea, eran dóricos. Acordémonos que estaban, que Cristian ha explicado que estaban Esparta y Atenas, que eran más fuertes. Exactamente. Y los macedónicos vienen, Filipo viene y conquista esta parte. Atenas, la parte de la dega ateniense, eran muy cultos y ellos crean la democracia. Demos, Kratos, el poder del pueblo. O sea, ellos crean una cosa que hasta hoy estamos, pero en fondo casi es una utopía, vamos a decir, la democracia. Crea la democracia. Mientras que los espartanos eran guerreros, eran guerreros puros y verdaderamente eran importantísimos porque paraban ese impulso que de Persia venía, siempre los persas siempre quisieron conquistar la parte, esa primera parte de Europa. Jerjes, Artajerjes, todos los, Ciro el Grande, venían desde allá. Entonces, ellos siempre fueron los rivales, los rivales de los persas. Así que Alejandro conquista Persia, sigue, es una historia larguísima, pero no es el tema ahora, pero llega hasta la India, al Punjab, y nada, conquista todo y vuelve. Entonces, va hacia África y conquista Egipto. Egipto estaba ya en decadencia, no era el Egipto de los faraones, digo, habían faraones, pero ya no era lo mismo. Y él se fijó mucho en ese sitio del Mediterráneo, que es donde está Alejandría. Ese sitio era famoso, ya Homero lo cita en la Ilíada. Que Alejandro Magno era un enamorado de Ilíada y la Ilíada, él la recitaba, era muy culto. Sí, un culto, porque la verdad que eso es grande. Entonces, él decía que era la tierra de Proteus. Y Proteo, ahí fue que Hércules luchó con Proteo. Proteo era un dios, pero que cambiaba de forma. Cuando tocaba la tierra, se convertía en otra cosa. O sea, tú no podías luchar, era un hombre, pero cuando tú estabas luchando con él, decía, por ejemplo, soy un rinoceronte, entonces, ¿cómo te voy a luchar con él? O sea, la fuerza de él era que cambiaba cuando tocaba la tierra. Cambiaba continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Hércules la sabía, lo mantuvo en el aire, no dejó que tocara la tierra y lo mató. O sea, que mató. Pero quiero decir que ese sitio siempre fue en el mar de Proteo, esa bahía de Alejandría. Entonces, pasando, ya los griegos tenían esa imagen de ese sitio. Que es interesante también la historia de cómo los griegos, ese amor lejano con África. Porque, increíble, todo lo que nosotros sabemos de Egipto, etcétera, inclusive muchas de las palabras vienen del griego, porque los griegos fueron que, el Mediterráneo, los romanos decían el mar de Nostrum, pero en realidad era los griegos, el mar griego, el mar de... Era increíble... ¿Meliterráneo? ¿Al principio, antes? No, antes, antes. Estamos hablando de antes. Prácticamente... Entonces, Alejandro ve ese sitio ideal para hacer una ciudad. En ese sitio había una roca que los marinos la conocían, que se llamaba Faros. La isla se llama Faros, una roca de piedra enorme. Justamente tenemos en pantalla la imagen, una de las tantas reproducciones de la imagen del Faro de Alejandría. Exactamente, el Faro. Entonces, en ese sitio, Alejandro hizo que se construyera un Faro. Un Faro. ¿Qué pasa? Por eso que todos los Faros le llamamos, todos los Faros le llamamos Faro, porque es de la isla de Faros. Entonces, Alejandro no vio, el Faro de Alejandría es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pero Alejandro nunca lo vio construir, empezó a construirlo, pero no lo vio terminado. Pero ¿qué pasa? Cuando él hace la ciudad, la ciudad que le dio su nombre, él era el conquistador del mundo, quizás el más grande personaje. Era muy ambiguo en muchas cosas, pero era el más grande personaje que ha tenido la historia, como conquista. Él conquistó el mundo conocido. Entonces, en ese ámbito, él ve ese sitio y dice, aquí voy a construir mi ciudad. Tan así que le llamó Alejandría, que es la ciudad de Alejandro. O sea, que esa ciudad, pero además gozó de una característica particular y es que en el momento de Alejandro, eso que están viendo ahí es Godio, es un arqueólogo francés que descubrió todas las ruinas que se cayeron en el mar. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, excelente. Pues, prácticamente, él hizo una ciudad helenística, porque en ese momento, como yo dije, Grecia había la parte dórica, que es la parte masculina, la parte fuerte, que son los espartanos. La parte después jónica, que es femenina, y la corintia, que es la mezclada, que son los capiteles, te lo dicen. El capitel dórico es muy fuerte, es liso. El capitel jónico parece como si fuera un peplo o una falda de una diosa o de una mujer. Y el corintio son como un ramo de flores, o de hierbas. Entonces, prácticamente, la unión de todo eso crea lo que es después con los siglos, el helenismo, que es la parte helénica, porque Grecia se llama Elas, Grecia, helénico. Entonces, en esa, él hace una ciudad helenística. Cuando él lo hace eso, eso era lo último en tecnología. O sea, él hizo la ciudad tecnológica, la ciudad de la NASA. Él hizo ahí, en Alejandría. Entonces, como Alejandro era un hombre culto, porque fue educado por Aristóteles, y además, él respetaba. Una cosa rara, Alejandro era una especie de conquistador, medio dictador, medio no, dictador, sin el medio. Murió 33 años, muy joven, pero tenía ese ímpetu de la juventud, y además era muy osado. Entonces, él quiere en esa ciudad que sea lo máximo que ha pasado en el mundo, en su mundo. Entonces, él crea una ciudad enorme, donde habían barrios con cuadras muy modernas, aún para el día de hoy. Él crea el Palacio Real, donde hay un templo de Serapis, y al lado del templo de Serapis está el primer intento de biblioteca. Primero entró al templo y después al lado, le hicieron un anexo. Y después está, entonces, siguió el museón, que es el museo, el sitio de las musas, donde había arte, pero también se discutía de filosofía y de historia. O sea, él crea prácticamente una estructura culta, pero muy culta. Una cosa curiosa también. Y en la parte donde estaba esa roca, él empieza a construir un faro. ¿Por qué? Porque era un peligro, muchísimos naufragios había, porque quien no conocía en tiempos que no había ningún instrumento de navegación, que por eso Alejandría los crea y los crea Hipatia. ¿Por qué? Porque de repente tú estabas en una tempestad, no te das cuenta, había una roca y te destruís y no llegabas a tu destino. Entonces, él crea esa estructura. ¿Pero qué pasa? Alejandro muere, muere en Babilonia a 33 años. Después de haber peleado tanto, muere en su cama. Muere en su cama. Y cuando él muere, hace una de las, lo que nosotros somos todavía, recogemos esa herencia. Sus generales están frente a su lecho de muerte. El que lo habían hecho Dios, porque había ido a Egipto y los sacerdotes lo habían hecho, lo habían deificado. Y cuando me imagino esa imagen de él muriendo, dice, yo soy un Dios, ¿cómo voy a morir? Y entonces, los generales dicen, ¿a quién le vas a dejar tu imperio, tu reino, tu conquista? Entonces, él dijo, alma fuerte. Y se mataron. O sea, es una cosa increíble. Y ahí se divide el imperio de Alejandro. Entonces, de ahí, uno de los generales, que se llama Ptolomeos, que en griego es Ptolemaios, Ptolomeo, él se queda con Egipto. Ellos se reparten, no, esto es mío, esto es mío, porque él era conquistador. Entonces, se ve que se queda con la parte de allá, de Persia, todos esos sitios. Y él, Ptolomeo, que es el que nos interesa, se queda con Egipto y crea una dinastía que se llama la dinastía Ptolemaica. Naturalmente, eran griegos, eran griegos. Y una curiosidad, eso está todavía por, yo he estado en Alejandría, y eso está por estudiarse bien. Pero parece ser que en Alejandría, como Grecia, el saber se había expandido, el griego era algo, un estatus superior. Sí, superior. La ciudad de Alejandría era totalmente griega, y los griegos le daban acogida, pero no a los egipcios, menos a los egipcios. Quiero decir, a los, y tú sabes otra cosa, y ahí una cosa importantísima, había una colonia judía. Entonces, ahí en Alejandría, Alejandría es de una importancia que es increíble, que en general no se habla tanto de Alejandría, cuando se habla del faro y la cosa, pero Alejandría, cuando se crea ya la biblioteca, ahí en Alejandría, había una colonia judía, y la Biblia que conocemos, los primeros, él pide transcribirlo al griego. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos de la Biblia, que era en hebreo, es a través de Alejandría. Que es bien extraño, porque se tradujo al griego. Y fíjate, Cristian, tú has tocado puntos muy importantes. Primero has dicho que los griegos eran bastante acogedores con las culturas del rededor, porque de hecho compilaban todos estos libros y todos estos saberes, porque sabían que la cultura era importante también para esa parte de la conquista. Sin embargo, parece que había celos entre la cultura egipcia, que era pues milenaria, mucho más antigua y sabedora en los siglos anteriores, y parece que había alguna pugna entre ellos. Y también has hablado de todos estos templos, toda esta mitología griega en un mundo totalmente pagano, un mundo pagano donde el paganismo era la ley. Entonces comienza un movimiento cristiano y se enfrentan estos dos mundos y los judíos también son atacados y comienzan el paganismo, el cristianismo, los judíos a enfrentarse. Y Patia, que después hablaremos de ella en el segmento que viene, es una mujer pagana pero abierta a las religiones y esto también crea conflictos. Ella era neoplatónica. De manera que, lo que quiero ponerte sobre la mesa es que había un mundo pagano comenzando a ser conquistado por el cristianismo. Sí, sí. Y esto trae muchos conflictos. Sí, sí. Y además, mira, lo que pasa es, siempre pasa con la cultura. Si tú la cultura la abrazas como debe ser, o sea, porque todo es válido. Claro. Yo creo en una cosa y tú crees en la otra, yo respeto lo que tú crees, pero tú respetas lo que yo creo también. Bien, entonces, en ese contexto es que se implanta la tragedia que pasó después, incluyendo, trajo la destrucción de Alejandría por eso. Porque era tan abierto, tan moderno, vamos a decir así, que determinadas mentalidades no podían absorberlo con poder. Y eso le causó la destrucción de Alejandría. Primero, los diversos problemas que pasaron y después la destrucción de Alejandría. Y de la biblioteca. Entonces, háblame un poquito de esta, vamos a decir, del desarrollo de la biblioteca. Parece que la idea fue, como dijimos, de Alejandro. Alejandro, Alejandro fue. Después viene Ptolomeo I, Ptolomeo II, y luego la continúan. Ptolomeo I comienza y Ptolomeo II es que le da la forma. Pero Ptolomeo I es importantísimo porque era el general de Alejandro. Entonces, Alejandro ya tenía, ya ha hecho, comenzando la ciudad cuando muere. Entonces, él la sigue. O sea, él sigue, pero sigue y la supera. Esa imagen del faro de Alejandría que tú tenías ahorita. Esta la pueden poner, por favor. Sí. Es importantísima porque, mira, eso es parte del Serapeum. Pero una pregunta, Cristian, si se supone que del Serapeum, que fue la parte del templo, este templo pagano, sí hay vestigios. Pero de la biblioteca parece que no hay ningún vestigio. Entonces, ¿cómo nos imaginamos cómo es? No, no, mira, de la biblioteca se está sacando ahora, en estos años. Porque ese arqueólogo francés que se llama Godio, esa imagen ahorita que estaba en un buzo, tú sabes que cuando, mira, piensen una cosa para, bueno, para entrar en, ahí está el faro. Sí, ese es Godio. Pero pon el faro. Pon la de atrás. Bueno, miren, sí, el faro. El faro, piensen para, ustedes vean, en la antigüedad, no había varillas, el faro tenía 100 metros de alto. Piense una cosa, el obelisco tiene, ¿sabes cuánto tiene el obelisco? Sí. 30. Wow. Tres veces el obelisco. O sea, entonces, prácticamente 100 metros era, para la antigüedad, era un rascacielos. Claro, claro, un rascacielos. Entonces, tenía una base cuadrada, grande, después otra más pequeña cuadrada, alta, después una octagonal, esa que ustedes ven ahí. Arriba tenía cilíndrico, entonces arriba tenía el faro. El faro tenía una característica, de noche quemaban madera, etcétera, y había unas superficies de metal cóncavas que reflejaban la luz y la proyectaban. Y de día el sol, o sea, de día ponía así, y el faro se veía, es decir, que se veía a una distancia de kilómetros. Por lo tanto, eso ya era un hito tecnológico para su tiempo, a subir al faro, es decir, una cosa fue, y por esa razón, cuando se destruye el faro, estamos hablando ya del faro, acá se destruye prácticamente, una cosa curiosísima, en 1480, creo que exactamente 82. Piense en una cosa, casi 10 años antes de Colón descubrir a América. Sí, señor. O sea, porque la destruyeron los árabes, que parte del viaje de Colón es porque los árabes, realmente el califa Omar, bloqueó el tránsito que venía del oriente con las especias. O sea, trancó el Mediterráneo. O sea, trancó y las sedas y cosas. Entonces, ellos pararon eso los árabes. ¿Qué pasa? Colón lo que dice, vamos a dar la vuelta por el otro lado. No sabía que estaba América, o sea, que dio la vuelta porque la tierra redonda la sabían todito. Sí, que era plan, eso es. Sabían todo. Entonces, si voy por acá, voy a llegar, si es redonda la tierra, voy a llegar al mismo sitio. Y eso es todo. Pero, ¿qué pasa? El faro, seguramente Colón, que era un navegante genovés, medio pirata, medio… Él tenía que haberlo conocido, tenía que haberse guiado porque él conocía mucho el Mediterráneo. Y son 10 años antes que fue. Entonces, cuando se precipitó toda esa estructura, cayó al agua. La parte que quedó arriba, lo usaron los árabes para construir cosas en Alejandría y baños públicos. Y lo otro cayó. Y esa imagen que estaba ahorita del arqueólogo, ahí están las estatuas y todo. O sea, hoy con la… O sea, que están hundidas en el mar. Está hundido. Se puede prácticamente… Y se han rescatado, Cristian. Sí, sí, ya. Y lo están sacando. Lo que pasa es que es un proceso muy lento. Tú sabes que tú no puedes sacarlo así. Claro, no hay que darle ciertos tratamientos. Hay ciertos tiempos, tratamientos. Se está haciendo. Y otra cosa, una cosa interesante, hoy el gobierno egipcio ha creado una biblioteca moderna, bellísima, parece un disco, una cosa. Ah, sí, sí, sí. O sea, para tratar de recuperar algo de lo que fue por Alejandría, fue el faro de cultura por siglos. Y vamos a la foto anterior, donde está el supuesto conjunto con el Serapeum, que era el templo pagano y la biblioteca. Porque es que me llama mucho la atención la anterior. Eso es cuando sé. Mucho la atención, cómo hacemos estas caracterizaciones, donde están los edificios. Cristian, porque no tenemos noticia en realidad. Eso. Esta. Tú dices que el Serapeum era lo que está a la derecha, ¿verdad? Sí. Y la biblioteca… Esa parte, porque fíjate, es… Primero, la biblioteca, eso que está ahí, tú ves los nichos, esa es la parte del museón, la parte de las musas. Eso tenía estatuas, era un sitio, pero la musa, como hay la astronomía, la danza, etcétera. Estaba dividida por el tipo de musas. Hay otra imagen que ustedes tienen, que se ven como los anaqueles, donde estaban los libros. Sí. O sea, los libros eran papiros. Digo, no eran libros, eran papiros, eran rollos. Exacto, eran rollos. Eran rollos. Y verdaderamente, por eso la palabra papel, del papiro, porque es las cañitas esas puestas, todavía se hacen para los turistas allá en Egipto. Sí. Pero eso tiene, bueno, de desventaja tiene que el papiro se quema muy fácil. Cristian, también fue la biblioteca destruida por los árabes, es verdad, en el 600 y pico fue. O sea, que duró, pues, duró, déjame ver, 7, 8, 9 siglos entonces. Mira, eso fue una de las cosas, eso interesante, que me lo recuerde. Mira, el guerrero árabe, cuando ya los árabes toman Egipto, conquistan Egipto hasta el día de hoy, naturalmente, cuando ellos van a Egipto, el Ibn al-As era el guerrero, era como una especie de general. Y él le sale, le salen al encuentro los de la biblioteca, le dice, mira, aquí está el saber. Entonces, él se ve, porque el califa Omar, que estaba allá en Constantinopla, en Bizancio, él le dice, destruye todo. Entonces, cuando le dicen, no, pero espérate, destruye la ciudad, pero aquí está el saber de la humanidad. Entonces, él le dice, él se sorprende, porque era un hombre culto, pero había árabes que no eran cultos, pero había muchos cultos. Y dice, bueno, dice, no, pues yo tengo una orden. Dice, no, 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 entonces, mira, vamos a hacer una cosa. El director de la biblioteca de ese entonces le dice, mira, tú no puedes destruir esto, esto no es de más, es de todos. Entonces, él dice, vamos a pedirle consejo a Omar, el emir, el gran califa. Y entonces, le mandaron a Omar, le dicen, ¿qué hacer? Y entonces Omar responde, eso es la cosa más terrible. ¿Qué responde Omar? Dice, si habla del Corán, destruyelo porque ya lo sabemos. Y si no habla del Corán, destruyalo porque no habla del Corán. Y las quemaron. La usaron, oye eso, por 20 años para, usaron los rollos para calentar los baños públicos y los burdeles. Para que ustedes vean, señores, lo que es la brutalidad de un momento. Y no pensar, Cristian, nos tenemos que ir a la pausa. Y volvemos con más y también quisiera hablar un poco de Hipatia, de Alejandría y de esos sabios que habitaron y vivieron porque se vivía. En ese museo se vivían estos artistas sabios. Lo mejor de la época vivió y redactó, copiaron los libros, el saber, en lo que era ese museo. Que es justamente el predecesor, pues, del museo actual. Volvemos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! Amigos, para mí lo más fascinante es conocer historias pasadas. Uno se recrea en aquella época, aprende, se imagina cosas, despierta la imaginación. Y en este caso estamos hablando sobre Alejandría, sobre la Biblioteca de Alejandría. Y aquellos tiempos tan distantes nuestros, ¿verdad? Esta biblioteca que se creó en el siglo III a.C. y fue evolucionando, pues, hasta el 640, dice Cristian, que fue que la destruyeron los árabes con el califa Oman. Cristian, esta gráfica que tenemos aquí es una simulación de lo que sería el conjunto, ¿verdad? Con el museo, con el Serapeu. Fíjate que tiene ciertos toques egipcios. Sí, sí, porque fíjate, estamos en Egipto, naturalmente. Exacto, estamos en Egipto. Y los griegos, ellos admiraban Egipto, porque su historia tiene algo que ver con Egipto. Por ejemplo, te meto un ejemplo, cuando Alejandro Magno fue al desierto de Sigua, donde estaba el gran templo de Amón, el dios Amón, Amón-Ra, el sol. Sí. Entonces, lo hicieron Dios. ¿Qué sucede? Para Alejandro Magno, él decía que ese era el templo de Zeus, que Amón-Ra era Zeus. O sea, que ellos aceptaban, o sea, ellos veían similitudes. O sea, que los griegos eran verdaderamente impresionantes, eran verdaderamente muy buenos. Y aceptaban. Aceptaban, aceptaban. Ellos le buscaban la vuelta a la cosa. Vamos con las otras gráficas. Porque hay que entender también, eso va a parte del carácter griego. La única religión, mitología, la única mitología, que los dioses y diosas son traviesos en la griega. Los romanos heredan algo, pero Zeus era un violador en serie. Sí. El diópez y Párez era un tipo, se cambiaba de forma para violar a las diversas mujeres y cosas. O sea, era una, sí, era una... Una mitología flexible. Entonces, eso quiere decir que ellos aceptaban. ¿Tú sabes, no? Afrodita se enamoraba. Sí, y como ellos tenían... Mira, esa es la biblioteca. Esta es la biblioteca. Tenía muchos pisos. Pero pudiera ser que haya sido así, con muchos pisos en esa época. Sí, 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 era así, era así, era así. ¿Y qué testimonios escritos nos han llegado? 400.000 rollos de papiro y cada rollo tenía un nicho, o sea, 400.000 son muchos. Señores, pero es que una estructura de este tipo en aquella época a mí me sorprende. No, 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 la había, la había. Porque fíjate qué pasa. Ya los egipcios eran famosos construyendo... Ellos tenían la tecnología. Una cosa rara, rara no, pero que no se ha investigado mucho. Ese pasaje que hubo, porque los griegos construían grandes también. Acuérdate del coloso de Rodas, etc. Pero la parte, los egipcios eran expertos en hacer, tú vas al templo de Karnak, Luxor. Pero fíjate que eran monumentos macizos. Muy macizos. Aquí estamos hablando de algo muy habitable. No, es que ya pasaron, ya era moderno. Sí, eran muchos siglos. Ya eran muchos siglos de diferencia, moderno. Bueno, los griegos, mira, ahí está una esfinge. Esta es una esfinge. Es una esfinge que estaba en la biblioteca, en el complejo del Palacio de la Biblioteca. Una esfinge. Verdaderamente existe, hoy se puede requerir algo, por eso que han... Por toda esta arqueología que se ha hecho. Pero la... Mira, esta es una, esta es enorme. Sí, sí, una estatua. Pero mírale la proporción viendo las personas que están ahí. Sí, sí, exactamente. Seguramente era uno de los Ptolomeos, eran faraones, ¿no? Sí, eran faraones. Fíjate, es increíble. Ellos adoptaron los Ptolomeos. Eso va mucho en el carácter griego. Adoptaron los Egiptos full. Ellos eran verdaderamente, adoptaron, ellos dejaron las costumbres, digo, siguieron las costumbres griegas, pero ellos adoptaron Egipto. Por la fuerza, por la fuerza imperial, además de aquello de ser... Mira, todo eso sería para otro programa, pero, por ejemplo, todo lo que nosotros sabemos de los nombres egipcios, es griego, pirámide, es piramis, era un dulce griego, un postre, que era así. Es que los griegos fueron quienes copiaron todos esos manuscritos. Sí, eso parece, esas grandes construcciones parecen un dulce. Entonces, pirámide. Aquí, por el... Mira, ahí está la biblioteca con una tormenta. Sí. Pero, verdaderamente, fueron, la destrucción final del faro fueron los árabes, y de la biblioteca fueron los árabes. ¿Tú sabes lo que es? Que habían textos de Aristóteles, de Platón, de todo, y eso se fue quemado para calentar, calentar un baño... No, y que el propio califa haya, haya... El califa que haya dicho eso, porque otra cosa, entonces... Fíjate los radicalismos religiosos, cómo influyen. Sí, pero también pasó ahora, no sé, cuando entremos en el orden de Hipatia, eso pasó también de la parte cristiana. Vámonos a esa parte ahora. Bueno, no, esta no, esta es la parte moderna. Todavía no nos pongan en esta parte moderna. Es una gran herradura. Está bien. Una gran herradura de mano. Esto es Alejandría. Vámonos ahora con Hipatia, que tenemos de esa mujer, tenemos muchas imágenes. Esta es Hipatia de Alejandría. Hay muchas imágenes. Dicen que era muy bella. Sí, era una mujer bella. Que nunca casó, por cierto. Los filósofos no casaban en esa época. Ella nunca se casó. No, no casaban porque ellos, Hipatia era una persona pura en su creencia. Ella era neoplatónica. Prácticamente, esa es más el rostro de ella, que está más acorde a lo. Porque hay muchas pinturas que son del 1600, 1500, la ponía más. Pero eso es más acorde. Esa es una mujer griega. Sí, muy griega. Totalmente, ella era hija de Teón de Alejandría, que fue el director de la biblioteca. Ella prácticamente tuvo 15 años, más o menos, de directora de la biblioteca. Después de su padre. Ella, como mujer, ella batió todos los récords. Porque fue la primera mujer. En ese tiempo, la mujer, verdaderamente, los griegos, que eran tan modernos, vamos a decir así, pero tenían el gineseo, donde las mujeres estaban recluidas. Les permitían a veces, de alta categoría, pero en general, las mujeres estaban para estar en la casa y cuidar a los hijos. Ella quedó huérfana de madre, tengo entendido. Sí, quedó huérfana de madre. Ah, mira, en este cuadro está Hipatia. Fíjense que todos son hombres. Sí. Y fíjense que aquí, del lado izquierdo, está el personaje de Hipatia. Cómo ella realmente estaba en ese ambiente. Ese es un cuadro famoso del Renacimiento. Sí. Entonces, Hipatia, ella, hija de ese filósofo, hereda. Ella, había un consejo de sabios. Y ella, que desde chiquita, eso también puede ser una imagen más parecida a lo que era ella. Sí. Ella, lo que pasa es que ella, dicen que tenía los cabellos rojizos. Sí. Pero era pelirroja. Ahí no está pelirroja. Sí. Entonces, ella se impone, porque ella, además desde chiquita, estuvo en ese mundo. Entonces, ella crea varios instrumentos, crea una balanza para pesar líquidos, crea una especie de… Astrolabio. Astrolabio. Para la navegación. O sea, piensen que antes… Porque también era astrónoma. Astrónoma. Antes, y más en Alejandría, fíjense. En la ciudad portuaria. Lo máximo de tecnología era el mar. Claro. El mar. Dice, en una de los… de la Biblia, en un momento, creo que el profeta Isaías dice, lo más grande que puede haber es ver un avión en alta mar. Y además que por ahí llegaba todo, Cristian. Ahí llegaba todo. Era la NASA. Claro. Era un cohete espacial. Una ciudad portuaria era la entrada de todo. ¿Qué pasa? Se necesitaba… Y Egipto sale… Y con los Ptolomeos, Egipto sale al mar. Seguro. Porque acuérdate que Egipto solo estaba en el Nilo antes. Con los Ptolomeos sale al mar. Sí, sale al mar. Entonces, esa imagen, ellos, ahí se crean los instrumentos. Primero se da el faro que guía, pero también ahí paraban todos los barcos. Sí. Mira, en esta foto justamente está ella con los instrumentos que ella misma recreó y reinventó. El astrolabio es una cosa que se humilde para saber navegar por las estrellas. Exacto. Porque es que ese astrolabio… Sí. Labio. Entonces, tú lo pones… Colón lo tenía. Sí. Colón tenía. Tú ves el astrolabio y según las estrellas tú los colocas y tú sabes dónde dirigirte. Porque en el alta mar… Tú estás en el medio del océano… Pero ya Cristóbal Colón en 1492, pero estamos hablando aquí que ella estaba… No, en el… Es mil años. Exacto. En el 415 que ella la marca. Por eso, o sea, que fue mucho antes. El astrolabio había… Después evolucionó algo. Sí, pero ella lo rehizo. Y también valga la cuña que en el Museo del Mar, el Museo de las Atarazanas Reales, tenemos dos astrolabios rescatados del fondo del mar de la época de Cristóbal Colón. Que no son tantos los astrolabios que tenemos en el mundo. No, es que ese era el instrumento. Primero no todos sabían leerlo. Sí. Porque era por grados. Seguro. Y era el instrumento perfecto. O sea, tener un astrolabio… El que tiene astrolabio tiene como si tuviera, no sé, una supercomputadora. Sí. Era lo que no te perdieras en el mar, porque en el mar… Yo me acuerdo que yo veía la regla de papi. ¿Cómo era esa regla que usaban ustedes los arquitectos? Sí, la regla del cálculo. Que yo nunca la usé, pero yo nunca supe cómo se manejó, pero yo la veía y papi sabía. Sí, mi papá también. Eso sí. Ahora, tú lo combinas y dependiendo… Me imagino que sería algo así el astrolabio. Yo la aprendí a usar, pero yo no me acuerdo. Si tú me das la regla del cálculo, me vuelvo un tollo. Y Patia fue un personaje muy extraño para la época, porque es que Teón la preparó así con todo esto. La preparó y entonces ella era neoplatónica. Mira, el neoplatonismo, Platón es el platonismo, la lectura de Platón todavía ha llegado hasta nuestros días. Es la aceptación, pero a nivel casi un poco alto, la aceptación de las cosas. O sea, ¿entiendes? Yo creo esto, tú crees esto, pero vamos a discutir sobre eso y sobre el diálogo, el diálogo hoy, sobre el diálogo. ¿Qué pasa? Cuando empiezan las religiones, valga por el cristianismo, valga por los musulmanes, la fe es fe. Eso es así y tú tienes que creer. Naturalmente, pasando los siglos, dices, bueno, ¿tú qué crees? ¿No crees? Bueno, vaya tú, pero yo creo. Antes no, antes no. Tú tienes que creer lo que yo creo, si no, tú no puedes. Y ella enseñaba a todas las religiones, a judíos, a cristianos, a parados. Ella abre porque el neoplatonismo lo creó Plotino, Plotino es un filósofo, que por eso Plotino es increíble. Él la amaba y admiraba tanto a Platón, que Plotino es como un Platoncito, o sea Plotino es de Platón que viene. Entonces, ella era neoplatónica, educada por la filosofía de Plotino. Y tuvo varios discípulos que la defendieron mucho. No, no, tuve discípulos, discípulos la defendieron, ¿qué pasa? Espérate, que nos tenemos que ir a la pausa, pero antes de eso también quiero decir que muchos cristianos, como Sócrates el Escolástico, escribió mucho de ella y por eso conocemos más datos. Seguro, seguro. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Terminemos con la muerte de Hipatia, que fue un hito en la historia y un hito para la cultura pagana. Aquí tenemos una foto muy característica. Sí, prácticamente fue una cosa horrible lo que pasó a Hipatia. Fue una mártir porque ella era la directora y en el 415 había, ya tenía 20 años que se había impuesto en una ciudad pagana el cristianismo. El primer cristianismo, el de Nicea, que era, en ese tiempo se debatían todavía muchas ideas cristianas. Entonces, había Arrio, tenía prácticamente una apostasía que decía que Cristo no era, que era un hombre, que no era un Dios, que era un hombre. Entonces, naturalmente, en el concilio de Nicea se establecieron los dogmas, etcétera, como conocemos. Y entonces, había una pugna enorme en eso y va Alejandría. Era el patriarca de Alejandría, se llama Cirilo. Sí, Cirilo. Que era comenzando a importar, a poner en una ciudad enorme, pagana, el cristianismo. Entonces, Hipatia chocó contra eso porque ella dice, ella cogía todas las creencias, incluyendo los judíos, etcétera, todas las creencias. En un tiempo que tú sabes que a los judíos les acusaban de haber matado a Cristo. Claro, claro. Entonces, eso y además lo pagano, principalmente ellos veían, porque además el cristianismo primitivo venía con mucho resentimiento de las persecuciones romanas. Romanos hicieron barbaridades a los cristianos. Entonces, había mucho, mucho odio. ¿Qué pasa? A ella la encontraron, ella estaba en un su carruaje que iba a la biblioteca, la pararon en el medio, la desnudaron, la llevaron hacia una, ahí está, en uno de los templos y con conchas, conchas de mar, conchas de caracol, la despellejaron. La desnudaron, la despellejaron, o sea, le quitaron la piel con conchas y después la cortaron por pedazos y la llevaron al Cinerium, que es, Cinerium viene de Ceneres, de ceniza, donde se quemaban y la quemaron. O sea, le hicieron una muerte horrible. Ella fue una mártir, o sea, y eso también, también porque era mujer, hay muchas cosas juntas. Que se solapan. Pero era por la, una mujer no puede pensar, no puede ser científica. Son un crimen político y religioso, porque también los políticos también tenían mucho. Se mezclaron muchas cosas, sí, se mezclaron muchas cosas. Y verdaderamente fue una mártir, murió de una manera horrible. Y además nosotros tenemos que conocerla como una precursora de lo que es la mujer en el mundo, como líder. Ella fue una precursora, no solo mantuvo sus principios, porque le dijeron, no, esto es así. Exacto, no quiso doblegarse, acusar a otros. Y a una inventora no quiso doblegarse. Él dijo, no, pues ella podía decir, no, está bien. No, no, no. Es que fue una mujer completa. Mira, Cristian, nos quedan solo tres minutos. Quisiera, tenemos aquí una foto de Alejandría. Tengo otras fotos que quiero, pues, para que las personas vean también los que se animan a ir a Alejandría. Es la segunda ciudad más importante de Egipto. La primera es el Cairo. Y aquí está la playa. Ahora hay la nueva biblioteca de Alejandría. Interesantísimo. Una estructura modernísima. Aquí tenemos los torreones, que también son muy característicos. La biblioteca creo que está más adelante. Tenemos una foto también. Bueno, miren ahí, es muy densa, hay poco verdor. El puerto es muy importante. Ese era el puerto, la fortaleza árabe. La fortaleza árabe. Miren cómo está el puerto. Interesantísima esta foto. Alejandría es un urbanismo de hace mucho tiempo, por lo tanto feo. Muy antiguo. Muy antiguo. Ah, mira la biblioteca. Esa era la biblioteca. Es la parte moderna. Esa es la parte moderna. Eso es modernísimo. ¿Tú has entrado, Cristian? Yo no. Porque yo estaba. Yo vi la construcción, pero no. Yo estuve ahí, pero yo no entré. No, no. Me hubiera llamado mucho la atención. Yo hace mucho tiempo. Yo vi cuando estaba construyéndola. Pero la verdad, ¿tú sabes qué pasa? Todas las ciudades árabes, incluyendo el Cairo, son caóticas. ¿Por qué? Son caóticas. Son estorcuras. Inclusive tienen muy mal olor. Porque ¿sabes qué pasa? Ellos tienen unas costumbres distintas. Y abarrotadas de personas. Creo que tiene 5 millones de personas la ciudad. Pero todavía aparenta hasta más. Bueno, pero 5 millones en un pedacito son muchos. Sí, sí. Y Alejandra, ahora, es una cosa muy interesante de visitar. Mira, esta como ya, esta es una perspectiva. Ya está en la parte, exactamente. Pero es una perspectiva, no es real esta foto. O sea, exacto. No es. La parte grande de la gente es fea, es fea porque es muy denso. Y no es limpio, por lo menos cuando yo fui no era limpio. No, no, sí, sí, no, no. Porque es una costumbre, mira, la mayoría de esas personas que hicieron cuando fue eso, la cosa árabe, eran gente del desierto, que se acostumbraban a otro tipo. Y tú ponerlo en un vano. Es muy caluroso, muy sucio, mucha gente fumando juca. Bueno, se nos acaba el tiempo, Cristian. Esto es solo un aperitivo para los que quieran seguir investigando sobre esta época, que aunque nos parece tan lejana, y lo es, porque es una época muy lejana, señores, había grandes genios que habitaban esos lugares, esos templos, esas bibliotecas, y había gobernantes que, aunque muy tiránicos, porque no se podía hacer de otra manera en aquella época, formaron civilizaciones que nos ayudaron a conservar el conocimiento y todo lo que se ha escrito y se ha sabido, ¿verdad, Cristian? Seguro que sí. Bueno, Cristian, te tenemos siempre de invitado en este programa. Faltarán muchas cosas y seguirán faltando. Cleopatra se voló, pero... Cleopatra. Vamos a invitar a ver cuándo vamos a dar esa conferencia en el Museo de las Atarazanas Reales, Museo del Mar, y también vamos a invitar a los amigos de Entre Puntos. Así que, amigos, será hasta la próxima. Adelan. Bueno, ya más va. Bueno, ya más va. covertlyba así, Gracias por ver el video.